Por medio de su perfil en Facebook, el guía turístico Dionisio Paniagua muestra las bellezas con las que se encuentran en el Parque Nacional Corcovado en la zona sur del país. Por ejemplo, en un video se muestra los tapires, que se alimentan de hojas y frutos principalmente, pero también se comen la corteza de algunas especies de árboles como las mostramos. En otro, se aprecia como uno de sus animales camina con toda tranquilidad por la playa y hasta una turista se queda tranquila. En otro va a conocer que en un video filmado por el guía turístico Breiner Araya, cerca de la estación La Leona muestra como un puma caza a un mono, aún después de jugar de un rato. En el Parque Nacional Corcovado es donde se halla el 2.5% de la biodiversidad del mundo. Para ingresar los nacionales y residentes tienen que cancelar 1.600 colones y los extranjeros 15 dólares. Es importante tomar en cuenta que tiene cinco sectores, por San Pedrillo, Sirena, La Leona, Los Patos y también El Tigre.